Seguimos con información. El jefe del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, durante una escala en Venezuela, sostuvo una reunión de trabajo con el presidente constitucional, Nicolás Maduro. Este viernes arribó a suelo venezolano el presidente Evo Morales. Fue recibido con los honores correspondientes a su alta investidura por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Durante este encuentro, ambos mandatarios tocaron diversos temas para afianzar la cooperación y hermandad entre ambas naciones. Las relaciones bilaterales entre Venezuela y Bolivia se han basado en el respeto mutuo de cooperación estratégica en el área energética, económica y cultural. Bolivia se ha convertido en uno de los principales aliados políticos de la República Bolivariana de Venezuela en la región. Los lazos de hermandad y solidaridad se estrechan con más fuerza en estos tiempos de profundas transformaciones. Gracias. 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 Gracias.